Esa impresión tengo yo, quizá equivocada. Bueno, no. Ve qué jugador puede aportar menos en ataque. Y cómo puede reestructurar su equipo para que sea uniforme. ¡Ojo! Penalti favorable al Zaragoza. Penalti favorable al Real Zaragoza. Tardó unos segundos en indicarlo Teixeira Vitienes. Y tengo la impresión que a instancias de Soliniere indica pena máxima favorable al Real Zaragoza. Bueno, qué partido estamos viviendo, Víctor. Y cartulina amarilla. Amarilla para Tiago Pinto, que ha sido el autor del penalti. Vamos a ver la repetición del lance. Porque estábamos comentando lo de Aranda. Aquí se va a ver. Por mano. Lo que no sé es si es dentro o fuera del área. Tengo la duda de si es Víctor dentro o fuera del área. Sí, dentro parece ser que es la voluntaridad, ¿no? Y parece que es dentro porque el cuerpo lo tiene casi al borde, en la misma raya. Y el brazo está por dentro. Bueno, también ha visto amarilla Pizzi, en este caso por protestar. Va a lanzar el penalti para tratar de reducir distancias a Poño. 26 para 27 de la primera mitad. Qué partidito tenemos en la Romareda, señores. Da el ok, Teixeira Vitienes. Le pega a Poño. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Real Zaragoza marca Poño! Rozó la pelota Daniel Aranzubía, que adivinó la trayectoria. Fue insuficiente lo que hizo el cancerbero del Depor. Marca Poño marca el Zaragoza. Zaragoza 1 de por 3. Qué bien le adivina Aranzubía, ¿eh? Sí, intuye perfectamente. Y le golpean el brazo por debajo y no lo puede sacar el balón. El lamento del portero del Depor. Y ahí el gesto de apoyo, pidiéndole apoyo a la hinchada.